La barquita por el mar va directo a Santa Fe donde va para comprar medio kilo de café La comanda un capitano con la barba roca y azul Puma un cigarro toscano que proviene del Perú Barca, barquita, sala a navegar Barca, barquita, boca sin parar La barquita por el mar muy lejos llegará Pero para navegar se requiere un capitán La barquita por el mar va directo a Santa Fe donde va para comprar medio kilo de café Barca, barquita, sala a navegar Barca, barquita, boca sin parar Barca, barquita, sala a navegar Barca, barquita, sala a navegar